Muy buenas, me gustaría hablar de una empresa, una empresa española más bien, pero que tiene mucha presencia en Andalucía. No es Amengoa, es una empresa que te cobra muchos impuestos y ya mismo nos cobrará impuestos hasta por morir. Ah, sí, el impuesto de sucesiones. Con lo que vengo a decir que esta empresa tiene un nombre, tiene una jefa y tiene una gran historia. Hablo del ZOE. Pero este partido se ha convertido en un luchador, entre comillas, por los andaluces, por los obreros, por tal y cual, a un partido que, de hecho, ha pasado a gustarle los billetes. Sí, y es que he llegado a la conclusión de que el partido socialista, entre comillas, es un caciquismo. ¿Qué es un caciquismo? No, no es lo que veis los sábados por la noche. Un cacique es aquel que tiene terreno, es una persona que tiene influencia, una persona que mira por su partido en vez de por los demás. Esto pasó ya en el siglo XIX y parece que en Andalucía está pasando ahora. Y es que cuando el agua desde transparente hace turbia, pueden pasar los 30 años de gobierno que ha tenido el ZOE en Andalucía. Podemos empezar con la carismática líder que tiene el ZOE, que es la gran Susana Díaz. El Partido Socialista ha luchado por una Andalucía mejor, una Andalucía próspera. Señora, por Dios, que estamos en la cola duro para el paro y la cola de educación. No me diga usted que luchas por una Andalucía próspera cuando lo que está haciendo es cargársela. Madre mía. Y este partido lo que me molesta es que está utilizando un clientelismo enorme. Mítica frase, dame una asociación, dame dinero y te daré votante. Y ese es su lema. Parece que en Andalucía se está poniendo de moda esto de la historia de decir Susana Díaz. No, la culpa de la derecha, la culpa de Rajoy, la culpa no es mía y dime gobierno por llevarnos mucho dinero durante 30 años. Si usted no gestiona bien un gobierno, si usted ha robado casos de los heres, casos de corrupción amplio, pues entonces su gobierno será tan eficiente como dice usted. Y esto es una crítica a lo amplio que viene siendo esta empresa, que es una telaraña. Por cierto, hay un buen libro de ello, que pondré luego más adelante. Y es una empresa un tanto especial, porque lo último bueno que ha hecho es el impuesto de sucesiones. Este impuesto es muy, muy, muy sencillo. Es el más sencillo del mundo, es la mayor estafa para sacar dinero. ¡Ay! Todos los días, toda la vida y todas las horas trabajando para comprarme la finca y ahora se la voy a heredar a mi hijo. Las fincas del Estado, porque le pertenece a la Junta Andalucía. Como vemos, los métodos de la señora Susana y su empresa no son muy correctos. La verdad es que ponen impuestos idiotas, como el impuesto de sucesiones. Bueno, idiotas, perdón, perdón. No son impuestos idiotas, son impuestos robadineros, más bien. Y no culpo a los votantes, las personas mayores que han sufrido una guerra o han sufrido unos periodos de hambre de gobierno. Digamos que votan al ZOE porque se creen que es el más de los más, el socialista, el obrero. ¿Pero qué partido obrero les quiere quitar, bueno, les quiere quitar, les quiere quitar las casas a la gente que le ha trabajado toda la vida? ¡Panalo! ¿Qué más es? ¿Vas a cobrar paro? Trabajo, tú sabes, a rato. Como esas personas hay pocas. Otra cosa que puedo criticar, que puede pasar en España y en Andalucía, es la gente que dice No tengo nada, no tengo trabajo, tal y cual. Y luego se gastan su dinero en televisión, en narcos, en tabaco. Pero bueno, eso es ya la decisión de cada uno. ¡Feliz día de la Junta de Andalucía! Perdón, de Andalucía. Andalucía. Levantaos, levantaos, pied y tierra y libertad. ¡Gracias!